Y así que seguimos bailando, seguimos gozando, vamos a cambiarle un poquito de ritmo, vamos a entregarle un zapateadito aquí para los compas que si están bailando, que si están gozando con Alex y su escala musical Un zapateado Y así que vamos a zapatear, como dice bailando ¡Eso bailando! Cerca tu machita tu, vámonos pa' la pradena, a ver si contigo sale, a tu levita blanca Cerca tu machita tu, vámonos pa' la pradena, a ver si contigo sale, una culebrita blanca Cerca tu machita tu, vámonos pa' la pradena, a ver si contigo sale, una culebrita blanca Cerca tu machita tu, vámonos pa' la pradena, a ver si contigo sale, una culebrita blanca Cerca tu, vámonos pa' la pradena, vamos a bailar Y así que bailando y gozando, zapateadito Zapatete copa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.